Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os voy a hacer un análisis fundamental de los estados financieros presentados por MTI Food Group. Esta compañía es una compañía canadiense que tiene en posesión multitud de marcas de restauración y es una empresa pues que algunos de vosotros me habéis hablado de ella y por eso mismo la he traído al canal. Bien, pues actualmente esta empresa cotiza unos 52 dólares canadienses la acción, hoy sube un 1,49%, tiene una capitalización bursátil de unos 1.260 millones de dólares y tiene unas ventas proyectadas este 2022 de 607 millones de dólares canadienses, los cuales se esperan que crezcan a 625 millones el año 2023. Por lo tanto es una empresa que tiene unos crecimientos interesantes, vemos que reparte dividendo y como yo he visto en el análisis, que ya obviamente lo he hecho, veo que recompra acciones, por lo tanto es una empresa que está bastante enfocada en remunerar al accionista y por lo tanto puede ser o puede llegar a ser interesante para muchos de vosotros. En este caso nosotros vamos a valorarlo de la manera más objetiva posible, analizando los estados financieros y a ver qué es lo que nos encontramos. Por lo pronto vemos que la empresa cotiza pues desde ya hace mucho tiempo, vemos como desde entonces no ha parado de subir y es que es una empresa pues que ha ido creciendo a unos ritmos bastante interesantes, es una empresa pues ya habéis visto que no tiene mucha capitalización bursátil, pero que desde entonces pues ha ido subiendo con fuerza. Actualmente nos encontramos aquí y vemos que el precio está cerca de las mismas zonas o cuotas que lo hacía en el año 2016, por lo tanto para muchos puede llegar a ser una buena oportunidad. Vemos como está cerca de las medias, está en una zona un poco clave y veremos a ver cómo se comporta esto de aquí. Fue causado por el COVID, recuperación y desde entonces pues está en esta zona esperando a ver qué pasa. Y bien, ya nos adentramos a los estados financieros presentados por MTA Food Group. Lo primero de todo, otra empresa canadiense como lo hicimos anteriormente con GoEasy, una empresa muy interesante que os dejo aquí por si queréis consultarla. Vamos a empezar por la cuenta de resultados a 28 de febrero del 2022, lo comparamos con el trimestre del mismo periodo pero en el año 2021 y vemos que las ventas han crecido un 18,6% respecto al trimestre del año anterior. Vemos como los gastos operativos se han incrementado un 20,93%, lo que a priori podría parecer que sería algo malo porque significaría que han crecido más los gastos de lo que lo han hecho los ingresos, pero vemos como los gastos fijos en general, tema depreciación, amortización y todo este tipo de impairments, este tipo de gastos, pues no han sido tan elevados como lo hicieron en el año 2021. Por lo tanto, al final, el incremento de los gastos únicamente ha sido del 15,84% y por lo tanto, la empresa ha visto que su ingreso operativo se ha visto incrementado. Vemos como esta empresa tampoco tiene muchas afectaciones por Other Income, no vemos que la empresa tenga, como hemos visto anteriormente en otras compañías, depreciaciones muy fuertes de valores en inversiones que tenga la compañía. Y bien, esta contención de los gastos más este incremento de las ventas ha provocado pues que los ingresos antes de impuestos se incrementen casi un 23% aproximadamente, vemos que paga una tasa algo superior a la del año anterior y finalmente nos damos cuenta que la compañía consigue transformar un 11,90% de sus ventas en beneficio este trimestre, mientras que el año anterior solo fue del 11,28%, por lo tanto, podríamos decir que la empresa ha conseguido mejorar su rentabilidad. Yo aquí ya llamo a la prudencia porque fijaros que la empresa tiene gastos de depreciación, de amortización y todo este tipo de cosas relacionadas muchas veces con activos intangibles y es que la empresa tiene un gran tanto por ciento de su balance en activos intangibles y goodwill. Por lo tanto, es muy razonable y probable que tarde o temprano alguna de estas marcas que funcionen peor y que no se pueda justificar bien su adquisición o el goodwill que se generó y por lo tanto, se provoquen impairments. Por otro lado, vemos cómo los tipos de cambio acaban afectando a la compañía, está muy expuesta a variaciones de las divisas y por lo tanto, este año ha perdido, por este concepto, unos 5 millones de dólares canadienses, mientras que el año anterior llegó a perder 14 millones, por lo tanto, se ventiló totalmente el beneficio que produjo la compañía durante ese trimestre. Por lo tanto, a tener en cuenta que este es un riesgo potencial para la compañía. Y de la cuenta de resultados nos vamos al estado de flujos de efectivo. Primero de todo, vamos a valorar en términos generales los grandes grupos, tanto flujo de actividades, financiación e inversión, qué es lo que ha sucedido en este trimestre. Por lo pronto, vemos que la empresa ha generado unos 39 millones de dólares canadienses, de los cuales ha invertido unos 13 millones y ha devuelto a financieras o accionistas unos 33,8 millones, lo que ha provocado un decrecimiento de la caja de unos 7,6 millones de dólares. La empresa, por lo pronto, vemos que es una empresa que tiene un capex bastante bajo. Vemos que la mayor inversión que realiza es por la adquisición de otras compañías. En el trimestre del año anterior eso no sucedió, pero este año se ha gastado unos 11 millones comprando muy probablemente otras marcas o franquicias. Por lo tanto, es una empresa que consigue crecer de forma inorgánica a través de este tipo de compras, que lo que hacen es ayudar a la compañía a generar negocio. Y en cuanto a flujos de financiación, vemos que la empresa, el trimestre del año anterior, pagó unos 30 millones, este trimestre ha pagado unos 10 millones, por lo tanto, vemos una empresa con un gran compromiso en cuanto a pago de deuda. No hace malabares, es decir, se financia para pagar deuda antigua, por lo tanto, yo lo valoro muy positivamente. Pero luego hay algo que no me gusta mucho y me voy a explicar. Y esto tiene un poco de sentido si lo comparamos con el trimestre del año anterior. Muy probablemente durante todo el año sucedió lo mismo. La empresa, pues, este trimestre ha recomprado unos 14 millones de dólares en cuanto a recompras de acciones. Vemos que ha pagado unos dividendos de unos 5,3 millones de dólares. Y esto ha provocado que el payout, si sumamos 14 millones más 5 millones, tenemos 19 millones. La empresa solo ha ganado, en cuanto a beneficio neto, unos 16 millones. Por lo tanto, el payout es superior al beneficio. Y nos damos cuenta de que esta salida de caja, en cuanto a inversión más financiación, pues, es superior a lo que se ha generado por la actividad. Por lo tanto, nos encontramos en una situación algo compleja. Y lo que ha generado es que la empresa, pues, acabe decreciendo su caja, como ya hemos comentado anteriormente. Pero hay que tener en cuenta la siguiente situación, el año anterior, pues, ni recompró acciones, ni pago dividendo. Puede ser que se hayan tenido beneficios que no se esperaban, dada la situación. Y que este año 2022, pues, se haya querido compensar al accionista. Luego lo veremos mejor en el balance. Y ya nos encontramos en el balance. Lo primero de todo, lo que vamos a mirar es el activo corriente. Vemos que la empresa, pues, tiene un activo corriente inferior a lo que es el pasivo corriente. Y con una proporción bastante elevada, por lo tanto, es algo complejo de ver y analizar. Pues, has de tener en cuenta que la empresa, ahora mismo, no dispone del efectivo suficiente para hacer frente a todos los vencimientos que tiene a corto plazo. Por lo tanto, es una situación complicada, no insalvable, pero hay que tenerlo en cuenta que si la situación económica mundial o macro empeora y eso le repercute a ellos, pues, un poco, una bajada de las ventas, unos mayores impagos, entonces podríamos estar en una situación algo comprometida. Por lo tanto, a tener en cuenta si eres accionista. Y todo esto teniendo en cuenta, pues, que ha pagado dividendo y ha pagado recompra de acciones. Por lo tanto, si la empresa hubiese destinado este efectivo, pues, para otro concepto, pues, a lo mejor la situación estaría un poquito más relajada. Tampoco mucho, pero sí que estaría mucho mejor, teniendo en cuenta, pues, que aún queda muchos trimestres y que se puede ir generando efectivo de su actividad. Por otro lado, vemos cómo la empresa, pues, también hace bastante uso de los leasings. Vemos que una gran parte de su activo, pues, está en este concepto y luego vemos que su otro mayor activo son los activos intangibles. Ya veis una marca de restauración, pues, que su mayor activo intangible, su mayor activo sean los intangibles, pues, es algo más que viene relacionado, pues, con las marcas que has ido adquiriendo, recetas, fórmulas, todo este tipo de cosas que no sean activos fijos, o sea, materiales, pero que le aporten un valor a la compañía que se pueda traducir en mayor generación de efectivo y beneficios. Eso también sucede con el Goodwill, que vemos que la empresa posee un gran Goodwill. Se ve incrementado respecto al inicio del periodo, que fue el 30 de noviembre o 1 de diciembre, que pasa de 428 millones a 452 millones y, por lo tanto, este Goodwill se genera porque la empresa ha ido comprando otras compañías y la diferencia entre el precio de compra y el valor contable, pues, ha generado un Goodwill. Este Goodwill está aquí y la única forma de justificarlo es mediante generación de efectivo y decirle al auditor, mira, nosotros tenemos mucha fe en esta adquisición y sabemos que va a crecer y que actualmente nos genera estos flujos de efectivo y, por lo tanto, que son rentables y valen esto. Justifico que valen eso. Por lo tanto, la empresa a largo plazo, a medida que se van amortizando activos, nos va a tener que ir destruyendo este Goodwill. Tened en cuenta que si sumamos los intangibles más el fondo de comercio, en total suman el 67,56% del activo total y, por lo tanto, el patrimonio neto que tenemos aquí, que es de 640 millones de dólares canadienses, se ve algo comprometido porque imagínense que nosotros deterioramos este Goodwill y nos vemos obligados a amortizar algunos activos intangibles, nos veríamos con que la empresa debería generar aún más para poder compensar estos deterioros y ya hemos visto que este año ha bajado un poquito este tipo de amortizaciones. Tampoco algo exagerado. Pero además nos encontramos que la empresa tiene deuda a largo plazo. Es una deuda que tiene coste, además de los leasing que le van a generar vencimientos a corto plazo. Como podemos ver aquí, vemos como tiene vencimientos de 101 millones de dólares y, por lo tanto, la empresa, pues, la única opción que tiene es o refinanciar o ver qué puede hacer con estos leasing para que no le afecte su normal funcionamiento. Estos leasing se han de pagar sí o sí, si no, pues, te quitan los alquileres. Esta tipología de leasing lo hemos visto en Sprout Farmers Market y lo vamos a ver en el siguiente vídeo que muy probablemente sea Domino's Pizza. Por lo tanto, la operativa que emplean muchas compañías con los leasing es muy normal y común y, de hecho, pues, tienen grandes ventajas fiscales tanto amortizaciones como el pago de intereses. Hace que la empresa, pues, acabe pagando menos impuestos y no les obligue a realizar un gran desembolso inicial lo cual hace que el pago se posponga y, por lo tanto, se puedan ir generando efectivos flujos a lo largo del tiempo e ir pagando progresivamente. Por lo tanto, nos encontramos una empresa que tiene unos 340 millones de dólares canadienses a largo plazo de deuda. No hay unos activos fijos en sí que los respalden porque ya vemos que opera con leasing y la mayoría de sus activos son marcas y sí es más fácil vender una cadena de restaurantes y, por lo tanto, deshacerte de bútbol y recuperar inversión. Pero yo creo que no es la idea si las compras y es tu especialidad tener estas marcas, pues, lo más normal es que tú las compres, las hagas crecer y las mantengas para que te generen unos rendimientos. Pero, bueno, nunca se sabe. Y teniendo en cuenta esta deuda financiera es un 50% del patrimonio neto y nuestro patrimonio neto es un 33,75% del activo total o del pasivo total y, por lo tanto, estamos viendo que la compañía está en una situación algo comprometida dado que se encuentran con que tiene una situación de escasez en tesorería, es decir, tiene muchos más vencimientos a corto plazo que activos líquidos. Tenemos una deuda bastante elevada que a largo plazo pues tarde o temprano llegarán los vencimientos y nos encontramos con que la empresa pues tiene un patrimonio neto que dado que la empresa ha ido pagando dividendos y recomprando acciones pues casualmente este trimestre se ve disminuido. Vemos cómo pasa de 648 millones a 640 millones en tres meses. Por lo tanto, a tener en cuenta que la empresa pues se encuentra en una situación con grandes crecimientos. También hay que tener en cuenta que la situación excepcional del año pasado pues hizo que las ventas no estuviesen muy desarrolladas, es decir, estuviesen comprimidas dada la situación. Ahora se ha ido liberalizando un poco más el tema de restricciones y por lo tanto se ha podido llegar a vender mucho más. Vemos que la empresa pues pese a todo, pese a la inflación incluso consigue incrementar sus ingresos netos pero está expuesta a tipos de cambio debido a variaciones y fluctuaciones de las divisas en los mercados en los que opera y pese a que genera mucho más que el año anterior porque aparte de incrementar su beneficio pues también ha incrementado sus flujos de generación de la actividad. Vemos que la empresa pues sigue invirtiendo, de hecho, os habéis fijado que el Goodwill se ha incrementado pues la mayoría de esta inversión se ha ido a Goodwill muy probablemente y nos damos cuenta que la empresa pues aquí a lo mejor se ha apurado un poco en pagar dividendos y recompra de acciones cuando a lo mejor no era necesario pero bueno esto ya es una opinión y ellos tienen mucha más información dentro de la gestión de la compañía por lo tanto es muy probable que ellos estén en lo cierto y yo no. Finalmente nos damos cuenta que la empresa a raíz de las compras de otras compañías de otras marcas pues ha generado una gran cantidad de intangibles y Goodwill. esto a mi modo de ver es algo riesgoso porque su mayor baza son las marcas y estas pues si no se desarrollan con total normalidad o acaban pasando de moda o lo que sea ¿vale? no estoy diciendo que esto sea así pero puede pasar cualquier cosa en ese momento dado se tendrían que deteriorar bastantes activos intangibles y Goodwill y lo que llevaría la compañía a pérdidas y tengamos en cuenta que estos activos intangibles y fondos de comercio comprometen mucho al patrimonio neto ya que lo superan con creces luego vemos que además tiene deuda financiera por lo tanto hay que pagar sí o sí tiene compromisos muy firmes con entidades financieras y por lo tanto la situación es algo compleja dado que la situación a corto plazo pues está un poco dificultosa ya veremos cómo se desarrolla la compañía en los siguientes ejercicios y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!